Y estos carnavales, como se goza, alegría, alegría, bobitay, esos taquitos, esa alegría, Reynaldo Castro y las dulce bellas. Jezzezoyoy de fin, Bawakasyasjani, Jezzezoyoy de fin, Bawakasyasjani, Piernakochoiguita, yungchirisjasjani, Piernakochoiguita, yungchirisjasjani. Baila, baila, familia higuera, la familia toca, eso, una vueltita, otra vueltita, que bonito Chayinina wa ingipa, ima ingi tascani, mis que magachilo, yo la ingi chugani, mis que magachilo, yo la ingi chugani Viernes carnaval fin, huara puto mazo, viernes carnaval fin, huara puto mazo, machas la llaman tam, hua guantazo mazo Machas la llaman tam, hua guantazo mazo Y como baila, Jorge Castro, aca en Chile Zapatito, zapatito, que bonito Hayako merucho, olupika uchu Hayako merucho, olupika uchu Imana wankida, yok hayaka rsuchu Imana wankida, yok hayaka rsuchu Muna riku ya wai, papa sito nispa Muna riku ya wai, papa sito nispa Con H se pone, chaycito tan nispa Con H se pone, chaycito tan nispa Y esos taquitos Como bailan las cholitas Zapateadito, zapateadito, zapateadito Esas polleritas a ver Y esos taquitos uobitoy Rompete a quito, rompete a quito Rompete a quito Que bonito Lobo zapatea La cholita rosita Esto Aginata cholita Aginata cholita Rompete a quito, rompete a quito Rompete a quito, rompete a quito No jamás cabanqui Y seguimos bailando Este bonito carnaval En Cochabamba Y en toda Bolivia Tazca y gulina Tazca y gulina Tazca y gulina Tazca y gulina Amal chuta Namba Chaya y guri Nachis Amal chuta Namba Chaya y guri Nachis Y nos vamos bailando, esas bisturitas, y esos taquitos Zapateadito, zapateadito Que bonito, se inhaló castro Y dos, dulce bella Y dos, dulce bella